¡Suscríbete! En el que River derrotó 2 a 1 a Arsenal Diría que terminó siendo una victoria cara Si bien el triunfo sirve y siempre es lo más importante Hay que tener en cuenta que por cómo se dio el partido River podría haber ganado 4 a 0 sin sufrir Y en vez de eso ganó 2 a 1 sufriendo Y tres jugadores se le fueron lesionados Quizás el drama pasa más pensando en lo que viene Que por lo que fue en el partido en sí River fue infinitamente superior a Arsenal Un monólogo durante los 90 minutos Inclusive sobre ese corto lapso sobre el final del partido En donde River tuvo que jugar con 10 También fue solamente un equipo en la cancha En ningún momento Arsenal pudo inquietar a Armani Y prácticamente River fue ampliamente superior Durante todo el partido Vamos a repasar rápidamente cómo formaron los equipos Gallardo realizó dos modificaciones Con respecto al equipo que derrotó a Huracán la semana pasada Pinola y Enzo Pérez ingresaron en los lugares de Paulo Díaz y Poncio Mientras que decidió mantener a Zuculini Dejar en el banco a Nacho Fernández que estaba recuperado Los 11 fueron Armani en el arco Montiel, Rojas, Pinola y Angeler y los defensores Enzo Pérez, Zuculini y De la Cruz Compartieron la mitad de la cancha Y arriba jugaron Carrascal, Suárez y Borré Por el lado de Arsenal Su entrenador Sergio Rondina También realizó dos cambios en relación al equipo Que cayó ante Argentinos Juniors Pico y Pons ingresaron por los lesionados Gariglio y Zoraire Los 11 de Larce fueron Gagliardo en el arco Carabajal, Pereira, Suso y Castro Los cuatro defensores Candia, Pico, Méndez y Antilef Los cuatro mediocampistas Y Albert Tengo y Pons jugaron como atacantes En este 4-4-2 muy defensivo Que planteó el técnico de Arsenal Podríamos empezar analizando más detenidamente el partido Cómo se movieron los equipos Pero me parece que hay que ir al hueso de la cuestión Como se dice Ir directamente a lo más importante Que son en definitiva Las tres lesiones O los tres jugadores lesionados Que tuvo River en este partido A los 18 minutos del primer tiempo Angeleri siente un tirón Y termina saliendo reemplazado Entra Casco A los 30 minutos del segundo tiempo Borré sufre un golpe Entra Roheiser Y ya sin cambios Entre los 35 y 36 minutos Casco siente también un tirón Y sale del campo no reemplazado Porque River había hecho cuatro modificaciones De las cinco Pero ya había ocupado los tres tiempos Que hay para hacer los cambios O sea, las tres oportunidades Por lo que se quedó con un cambio por hacer Dentro del partido Esto no supuso un gran problema Casco entró por Angeleri Y lo hizo muy bien En el sector izquierdo de la defensa Participó mucho en ataque Roheiser entró a Borré Para acompañar a Suárez Y tampoco hubo problemas Mientras que quizás La salida de Casco Si modificó un poco los planes Porque pasó a jugar Pinola de lateral izquierdo Entre los últimos 10 minutos Y Enzo Pérez De segundo marcador central Aunque River no terminó sufriendo Pero fue el momento En el que Arsenal descontó Y eso es lo que terminó Dejando un poco de Zozobra en el equipo En el final del partido En cuanto al futuro Ya Gallardo dijo que En el después del partido Gallardo en sus declaraciones Dijo que el partido de Palmeiras Que será el 5 de enero Es más importante Que el próximo partido Que será nada más y nada menos Que contra Boca El superclásico Dejó un análisis Acá arriba a la izquierda Que se ha modificado mucho Porque River ya no va a tener Tres jugadores El mismo Gallardo Ha confirmado prácticamente Que Pablo Díaz Que seleccionó un entrenamiento Angeleri y Casco No van a ser parte Del partido contra Boca Y tampoco serían parte Del partido contra Palmeiras Por lo que Gallardo Tiene un problema Para armar la defensa En ambos partidos Y también destacó Y creo que esto es En definitiva Lo más importante Que solo hay tres días De descanso Entre el partido de Boca Y el cotejo contra Palmeiras Por las semifinales De la Copa Libertadores Por lo que todo indica Que contra Boca Van a jugar Mayoría de suplentes Y que de no mediar Ningún inconveniente No, o sea Intentaría no repetir Ningún futbolista Que jugarían Once contra Boca Y once contra Palmeiras Entonces el partido Contra Boca Que es importante De cara a la Copa Diego Maradona Ya que prácticamente Definirá Quien de los dos Es finalista Pero a su vez Es mucho menor Esta copa Que el partido Contra Palmeiras Que define Al finalista De la Copa Libertadores Pasemos ahora A hablar un poco De lo que fueron Las buenas sensaciones Que nos dejó El partido No todo fue malo O sea En realidad Nada fue malo Porque River jugó Mucho mejor que Arsenal Pero si Hay cuestiones negativas De cara al futuro Pero bueno Vamos a las cuestiones Positivas Enzo Pré volvió a jugar Tras 27 días Y lo hizo En un nivel Excepcional Prácticamente Se comió El mediocampo No dejó En ningún momento A los mediocampistas De Arsenal Que se adivinaran De la pelota Fue el primer pase Y siempre seguro Siempre seguro Enzo Prácticamente No era rapaces Algo que nos tiene Acostumbrados Pero que bueno En los anteriores casos Que hubo De COVID en River Tanto en Borré Como en Casco Los jugadores No habían vuelto En su mejor rendimiento Y Enzo Pérez La verdad que hoy Lo hizo Casi un mes después En Un excepcional nivel Prácticamente De los pies Enzo Pérez Surgió Todo el El inicio De todas las jugadas Que hizo River Un River que fue Completamente Superior a Arsenal Que con los laterales Prácticamente jugando De extremos Con Montiel Por la derecha Y con Anchileri primero Y Casco después Originó Todas las jugadas De gol posibles La posesión De la pelota Fue completamente De River 77% Contra 23 Que tuvo el conjunto De Sarandí También en tiros 32 tiros Realizó River Contra solo 7 de Arsenal Y quizás Lo que fue El dato más No más llamativo Porque River En general Tiene siempre La pelota Pero que un equipo Haga 660 pases Y el otro Solamente 210 O sea Tres veces Menos Si es algo Que llame la atención Y no solamente Eso Sino que Nicolás de la Cruz Que fue el jugador Que más pases Dio de River Dio 115 O sea Más de la mitad De las que dio Todo el equipo Arsenal La verdad Que el rendimiento De River Dentro de la cancha Fue sobresaliente Como dije al principio El 2 a 1 Quedó pero cortísimo Ya en el primer tiempo River merecía ganar Con dos goles a favor Y en el segundo tiempo Inclusive antes de abrir El marcador Tuvo dos tiros En los palos El partido Prácticamente era De tres o cuatro goles De diferencia Como mínimo Y terminó siendo 2 a 1 Por las cuestiones Que contamos antes Hablando de otro Aspecto positivo Que nos dejó el partido Fue que el ingreso De Nacho Fernández Fue magistral Junto con Enzo Pérez A mi entender Fueron los dos Grandes jugadores De River En el partido Nacho Fernández No empezó de titular Reemplazó a Zuculín En el entretiempo Y le dio al equipo Quizás el fútbol Que le faltaba Para terminar De concluir Algunas jugadas Específicas Que en el primer tiempo No pudieron terminar De buena manera A los 11 minutos Del segundo tiempo La apertura del marcador Fue originada Por Nacho Fernández Después de un Gran centro de Montiel Atrás para Suárez Este dispara La pelota queda Emborre que pifia Dentro de todo El remate Tapa Gagliardo Pero el rebote Hacia la derecha La queda muy largo Y Nacho Fernández Sin oposición La empuja hacia El fondo de la red Nacho volvió A convertir Después de Varios partidos El último había sido Contra Panfield En el sur Cuando River Ganó 2 a 0 Y es una buena noticia Porque entre Las malas Que tuvo River Por la causa De las lesiones Es bueno saber que Si Nacho vuelve a su nivel Nacho es titular Y hace mejor A River El segundo tanto Llegaría después De una Magistral Definición De Matías Suárez Por encima Del arquero Gagliardo Que salió mal En esta jugada Gagliardo fue responsable Directo De los goles De River Porque en la primera Dejó un rebote muy largo Y en la segunda Estaba muy afuera del área Lo que le permitió A Suárez Meter el gol De emboquillada Por arriba Del arquero Pero también hay que destacar Que el arquero de Arsenal Realizó ocho paradas Y algunas de ellas Fueron muy buenas Por lo que También fue una de las Figuras del equipo De Sandí La única Más que nada Bueno volvemos Al gol de Suárez Recupera River En área propia Le queda Nacho Fernández En tres cuartos De cancha De campo propio De River Y de tres dedos Un pase sensacional Parecido a aquel pase Que le dio Viudeza al Ario En la final De los Libertadores Y Matías Suárez La pelota Le quedó picando Y la terminó Tirando por Arriba del arquero Y para marcar El segundo gol De River Lo que quedó Del partido Siguió siendo Básicamente Un monólogo De River Ese mediocampo Se movió Excepcionalmente Con Enzo Pérez Nacho Fernández Y de la Cruz Durante todo el segundo tiempo Con la amplitud En las bandas Que la vuelvo a remarcar Muy importante Porque Los laterales De River Jugaron prácticamente De extremos Y en todo momento Pasaron Creo que quizás En el partido Lo que le faltó Fue un poco más De individualismo Por parte de Carrascal Que suele tener Algunas jugadas Que nos llaman la atención Esas jugadas fantásticas Que suele hacer el colombial Y que en este partido No las tuvo Y creo que eso Fue lo único Que le faltó a River Porque después En defensa Anduvo bien Terminando el partido Llegó la lesión De casco Y eso hizo que River Quedara con 10 Y aún así River no No dejó de ser El dominador del partido Llegó el gol de Arsenal Ojo A los 39 minutos Del segundo tiempo Pero termina siendo Una jugada En la que es Digamos Es muy rara Porque River termina Recuperando la pelota Pero De la Cruz Termina asistiendo No intencionalmente A Candia Que se va mano a mano Contra el arquero Quiere cruzar el remate Lo tapa Armani Muy bien El rebote Le vuelve a quedar Al delantero En realidad le queda A Rojas Pero el Defensor paraguayo No llega a cerrar Y Candia Termina empujando El balón En lo que termina Siendo el 2 a 1 final Y parecería Como dije River terminó sufriendo En cuanto a resultado Pero no en cuanto a desarrollo La verdad es que Arsenal No hizo ningún mérito Para ni siquiera Marcar un gol Y mucho menos Para llegar al empate El resultado 2 a 1 Le quedó muy lejos De lo que terminó siendo El partido Y entonces River se quedó Con los 3 puntos Pero Como dijimos El sabor amargo Porque la diferencia De gol Termina siendo Muy corta Y en este torneo Es importante La diferencia de gol Y por las 3 lesiones Que mencionamos Prácticamente Durante Todo el video Porque es Lo que nos deja El equipo De cara a futuro Bueno Para ir terminando Vamos a repasar Un poco la cuestión Que mencionábamos Hace unos minutos Que es la diferencia De gol Que hay En la tabla De posiciones Entre Boca y River Y eso Favorece Al Al rival De toda la vida Porque En caso de que empaten En la próxima fecha Boca Seguirá como puntero Y en caso de igualar En el primer puesto El que tiene mejor Diferencia de gol Es el que va a la final Tampoco hay que olvidarnos De que Argentino Junior Si le gana Hoy a Independiente Se pone puntero Y también Entraría en la cuestión O sea No hay que Dejar de lado De que puede haber Tres equipos Con siete puntos Y que si bien Hay muchas chances De que el Que gane El Superclásico Sea el que se meta En la final En la última fecha Boca juega con Argentinos Y River El local de Independiente Entonces Es importante El próximo partido Si Pero todavía No termina De ser Totalmente Definitorio El próximo partido De River Sea nada más Y nada menos Como dijimos Contra Boca La bombonera El próximo sábado 2 de enero A las 21.30 Por la cuarta jornada De la fase Campeonato De la Copa Diego Maradona Gracias por mirarnos Suscríbanse Nos vemos En el próximo video Gracias por ver el video